La mejor versión de mí, no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser, ni en realidad, por amarte a tu manera. Fuerte las palmas, señores, para Charol y Cristian. Fuerte, fuerte. La mejor versión de ti, no le mereció yo. Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón. Por cumpleos de ser el rey, mi forma devastadora, ignoraba tu corona. Y este cambio en los papeles acabó mi suerte. Los llantos que he causado, los pago con creces. Por mi dictadura, por mis idioteses. Ser vivo en un remix, sufriendo por perderte. Charol y Sebastián. Suele pasar, suele pasar, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Esto es en vivo. Estamos grabando en vivo. Fuerte, fuerte, fuerte. Las palmas para Charol.